TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Avanza recuperación de vías terciarias en Casanare con la ejecución del Plan Verano. Tras la ejecución del Plan Verano se avanza con paso firme en la recuperación de vías terciarias del departamento. En la vereda San Rafael del municipio de Yopal, la Gobernación de Casanare y la Alcaldía Municipal realizaron el mantenimiento de 15 kilómetros de la carretera que comunica esta comunidad campesina y otras veredas del corregimiento de Morichá. La comunidad se quejaba bastante por el tema del transporte escolar, de salir a sus trabajos. En este momento van a gozar de una vía en últimas condiciones, en afirmado, pero con mejores condiciones de transitabilidad. En el trabajo se desarrolló la conformación, suministro de material, cuneteo, humectación y compactación. Las intervenciones con maquinaria de gestión del riesgo y la Secretaría de Obras continuarán desarrollándose según cronograma establecido en el Plan Verano de la Administración Departamental. Está quedando bien hasta el momento. Quedó bueno, buenísimo.